Seguro que estáis pensando, ¿pero quién es? ¿Qué es esta página? Bueno, pues para empezar yo siempre he hecho ejercicio. De pequeña, de jovencita, jugaba a fútbol y a tenis. Mi constitución es atlética, pero si no cuido lo que como, tengo mis curvas. Y luego, si hago dietas muy estrictas, me quedo muy delgada, pero no tengo pinta de estar nada sana. Y la verdad, lo que más importa para nuestro cuerpo es nuestro tanto porciento de grasa corporal. Yo estudio, trabajo y soy mamá no de uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Soy mamá de cinco tesoros, algunos de ellos ya bastante mayorcitos, ya que tengo casi 40 años. Pero voy a recibir los 40 de una manera muy distinta. ¿Pero qué pasa cuando la vida es tan complicada y tienes tantas cosas que hacer? Pues te miras en la báscula y dices, oh Dios mío, ¿pero qué pasó? Y no es que no haga ejercicio, quiero decir mucho ejercicio. Si no, en realidad parece que a veces la báscula está hasta rota. Y luego te pesas y dices, es que me veo gorda, me veo mal, no me veo como yo quiero verme. Y piensas que tal vez dejando de comer es la solución. Pero eso solo te va a producir estrés, que luego te va a hacer comer las cosas que no debes. Y nuestro cuerpo se convierte en un yo-yo. Como buena española mi dieta ya era sana, la dieta mediterránea. Pero he intentado de todo. He intentado batidos, atkins, teto, preparar las comidas para toda la semana. De verdad, hacerme preguntas, lo sé todo. He tenido consecuencias por ellas. Y los resultados eran solo temporales. Y esos días en los que podías comer una comida, lo que tú quisieras, acaban convirtiéndose en días enteros. Y bueno, todas las ganancias del entreno se me iban en todas esas comidas que no debería comer. Y luego, tal vez me autocastigaba con días que podía pasar el día entero sin comer nada. No era que no supiera todo lo que debía hacer, ya que había hecho todas mis investigaciones y me lo había estudiado todo muy bien. Ni que no hiciera ejercicio. Ni que no hiciera ejercicio. Mucho ejercicio. Ni que no comieras sano la mayoría del tiempo. Lo que pasa es que el estrés y las vidas que a veces son complicadas, ¿no? Te hacen pensar que ciertas comidas te van a dar algo de alivio. Y esas comidas malas te hacen querer comer más cosas que no son buenas para ti. Y así estaba yo, en una batalla entre quién quería ser y quién era. Entre todo esto, uno de esos amigos de Facebook que no sabes cómo empezasteis a ser amigos para empezar, me escribió y me ofreció su ayuda. Me ofreció empezar a comer productos de Herbalife. Pero claro, yo pensé, este tío solo quiere mi dinero, voy a decirle que no, yo ya sé lo que tengo que hacer. En vez de ello, me dejé aconsejar por amigos culturistas. Me cogí a entrenadores personales y me gasté un montón de dinero en mil y unas otras cosas. Mayoritariamente aprendí todo lo que no me funcionaba, aunque también a lo largo del camino he aprendido cosas buenas. Seguí haciendo mis ejercicios y entrenando. Y este hombre seguía de vez en cuando preguntándome, ¿qué, ya estás lista? A lo cual yo siempre decía que no, no estaba interesada. Y seguía gastándome el dinero en productos nuevos y programas nuevos, entrenamientos nuevos, etcétera, etcétera. Hasta que un día dije, va, ¿qué tengo que perder? Si ya lo he probado todo, vamos a intentarlo. Y le hice un millón de preguntas, las cuales me contestó. Y me dio esa ayuda, me ofreció esa mano que necesitaba en ese momento. Para mi sorpresa, no quería mi dinero, ni acostarse conmigo para aquellos que siempre piensan mal. Lo único que quería era darme un empujoncito en la dirección correcta. Y lo hizo. Ahora, como quiero resultados rápidos como una comida saludable al día y el resto, me tomo batidos u otros productos de Herbalife. Mis batidos tienen muchísimos diferentes sabores y están todos muy ricos. Puedo añadirles fruta y otros productos que hacen que tenga el tanto por ciento de proteína necesario para construir músculo sin grasa. Tengo comidas calientes para aquellos días que me apetece algo calentito. Y cuando por la noche me da ese hambre de comerme lo que sea, tengo patatas fritas de proteína. Tengo barritas de proteína. Tengo hasta café de proteína. Así que en vez de comerme todo lo que pudiera y un poquito más, cuando me dan las ganas de ir a buscar un bocadillo de nocilla, de esos que tienen tantísimas calorías, tengo otros productos a mano que son sanos y están ya allí, listos, preparados para mí. Y ¿sabes qué? Funciona. Ahora me siento más cómoda en mi propio cuerpo. Y yo sigo entrenando, pero entreno de manera inteligente. Mi vida de trabajo, entreno y estudio está mucho mejor organizada. Ya que mi nutrición es mucho más rápida, sencilla y fácil. Tengo un equipo que están ahí para darme apoyo. No estoy sola. Mi intención es enseñarte mi camino, lo que yo voy a hacer paso a paso, con mis errores incluidos. Porque el 80% de lo que vayamos a conseguir entrenando se basa en lo que vamos a comer. Así que voy a comer inteligente, entrenar inteligente y quiero compartir todo lo que aprendo con vosotros. Para que veáis no solo mi cambio, mi transformación física, sino para que podáis hacerla vosotros también. Y solo voy a dar información que haya sido probada científicamente. Porque todos, de vez en cuando, necesitamos que nos echen una mano. No hay nada peor que entrenar duro y no ver los resultados que uno quiere. Y que sepas que no estoy interesada en tu dinero. Eso fue uno de mis errores. Lo que quiero es que veas mi transformación. Porque sé que una vez que la veas, tú también vas a quererla. Porque no nos tiene que dar miedo en nuestra báscula. Ni pensar que está rota. Podemos conseguir los resultados que buscamos. Y ser quienes queremos ser. Si no estás listo para ser parte de nuestro equipo, no pasa nada. Sigue mi transformación. Y mi pregunta ahora es, ¿quién quieres ser tú?